Advertencia El siguiente programa está realizado únicamente con fines de entretenimiento y goce, dirigido hacia el espectador. Pero debido a su contenido, puede que esté lleno de una gran cantidad de inconsistencias y altas dosis de estupidez marcada por parte del narrador en turno. De antemano, se les pide una sincera disculpa, por lo que se recomienda al espectador, discreción. Se recuerda que si no están a gusto con este video, pueden hacer el suyo con toda confianza. Todo putos. Corre video. Hola que tal bandas, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en OtakuZone Mix TV. Soy Son Fictunikos, Mister OtakuZone, un saludo normal y como se encuentran gente, yo de todo corazón espero que estén pasando un día más que fantástico. Pues bueno, el día de hoy tengo el gusto de traerles una nueva emisión de los poderosos anime pago rankings semanales, esta vez episodio número 207 correspondiente al periodo transcurrido entre la semana del sábado 22 de mayo al viernes 28 del mismo mes del 2021. Ya estamos muy cerca de llegar a verano, nos falta un mes y de aquí van a empezar a salir los top class de verano. Póngale mucha atención porque esta ha sido una temporada donde realmente un anime está dominando por mucho y está siendo el mejor de la temporada. El episodio número 15 como Dezugan Anika episodio número 20 reingresa por primera vez en esta temporada a nuestro contenido regresivo. Creo que sólo entró una vez en la anterior también, es triste. O sea, no es un mal anime pero también como que está muy chiteado y yo aunque soy fan de las cosas chiteadas le falta carisma a esta cosa. El episodio de esta semana por lo menos la sencilla es una puta boluda. Posición número 14, Kyoku Shinkai Shittai Full Die RPG, Gaggen Jitsus Yorimoku Soge Tatara, episodio número 8, subes de la oposición número 15 de la semana pasada. Por fin lo pude decir sin trabarme ni un solo minuto. Bien, bien, ya era hora, puto nombre de mierda a pesar de que ya está saliendo, ya está saliendo. Bueno, recupero una posición, el episodio de esta semana estuvo más tranqui entre comillas, pero como que ya voy viendo que esto va a ser un sufrimiento hasta el final, así que sólo queda más que disfrutar si son masoquistas. Posición número 13, Hige Wazoru Soshite Yokishiko Sheiwo Hero, episodio número 8, sube desde la oposición número 14 de la semana pasada. Ok, gana un poco de posiciones, tiene un toque de encanto la participación de esta semana, pero ya se volvió más repetitivo el show y como que llámenlas más copa donde se va a ir, todos nos las mascamos, tú la mascas, él la mascas, nosotros la mascamos. Posición número 12, Getalia World Stars, episodio número 8, sube la opción número 13 de la semana pasada. Los caballitos de batalla de hasta el fondo siguen peleándose por una posición. ¿Saben a qué me recuerda mucho? A la Fórmula 1 donde literalmente los de al fondo siempre son los que dan más espectáculo tratando de no salir de los puntos, güey. Y aquí sale más o menos igual, Getalia tiene un capítulo más que decente, pero estando tan corto no pudimos disfrutarlo tanto. Aún así hay que recomendarlo para que le den un vistazo. Posición número 11, Shaman King 2021, episodio número 9, reingresa nuestro contenido regresivo. Había salido un par de semanas, como que se la estaba boludeando, ya saben cómo es Shaman King, o sea, no todos los episodios son tan buenos, pero este sí estuvo pasadísimo de riata, así que les recomiendo que le den una oportunidad al de esta semana. Posición número 10, Estinicenón, episodio número 9, subes de la posición número 11 de la semana pasada. Como tuvimos un par de screenshot de nuestra amada diosa de las diosas, está aquí, no hay otra más que darle justificación. Realmente estuvo bastante bien, buen episodio, muy muy bueno por ella, nada más por ella. Posición número 9, Tensureiniki, Tenshishitar Slime, de ataque en episodio número 8, subes de la posición número 10 de la semana pasada. Pero, ¿qué tenemos aquí? El Slime, el Slime. Los personajes del Slime siendo Slimes, ¿qué siento Slimes? Mufu, Mufu, no mames, qué buen capítulo, yo sí me sentí muy agraciado con lo que veía. Extraño a Milim cada que veo este anime, puta madre, ¿qué le hicieron en la serie original? La puta, puta, más no quiero spoilers, culeros. Posición número 8, Mashinono Oto, episodio número 9, subes de la posición número 9 de la semana pasada. El anime putesco de la... ¡Qué bueno está ahí, güey! ¡Qué bueno está! La puta madre, cómo me está gustando este show. Realmente, ya saben que me gustan las cosas musicales, este episodio estuvo muy bueno y tenemos como que medio confrontación. Es lo que le pone picante y sabor a esta cosa. Mientras lo puedan hacer bien, por mí que lo hagan. Posición número 7, Zombieland Saga Revenge, episodio número 8, baja de la posición número 1 de la semana pasada. Empeció bastante flojo el arco de Yugiri. Bueno, no podía... Es que sí, güey. O sea, tenemos muchas ganas de ver qué pedo, pero no sé, güey. Como que la era Edo me ayuda mucho para inspirarme. En fin, quizás sea solo una opinión mía, pero mucha gente se quejó del capítulo, a pesar de que de todo no fue tan malo. Vamos a ver cómo cierran este mini arco y ojalá sea muy bueno. Posición número 6, Fumetsu no Anata, episodio número 7, baja desde la posición número 5 de la semana pasada. Realmente no pierden mucho carisma de un capítulo a otro. Yo creo que nada más es el enfoque que se le da en este capítulo. La dinámica estuvo medio floja durante medio capítulo, pero al final supo cerrar bien. Empezó bastante bien. Entonces sumamos 1 más 1 son 2, menos 1 es 1 y tenemos un resultado bastante parcial. Muy buen capítulo hasta eso. Posición número 5, 86, episodio número 7 y sube de la opción número 8 de se fue todo a la mierda, güey. Se fue todo, todo a la mierda. Ok, y empieza el shippeo fuerte, pero se fue todo a la mierda. Qué buen capítulo para que te enganches. Si no has visto el show y de repente empiezas con ese capítulo, dices qué putas madres pasó y te enganchas a ver el principio. Realmente muy buen capítulo y no alcanzas a estar más alto porque los otros todavía son monstruos deidades del inframundo. Posición número 4, Isekai Mouto Shoukan Shouyudori Majutsu Omega. Episodio número 8 baja desde la posición número 3 de la semana pasada. Vaya, 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 vaya que tenemos aquí el inicio del arco de la capital real. Ok, estuvo bien. Me gusta que estén recortando tantas cosas, pero no sé. Yo creo que van a acabar muy pronto y eso quiere decir que nos van a cerrar hasta este arco, lo cual podría significar más temporadas de Isekai Maou. Hicieron embonar tan bien que la cagaran al cerrar la temporada 1 con el pedo de Alicia, que no le hicieran tan importante como realmente era para que, pues bueno, realmente las cosas pasen de esta manera. En fin, buen capítulo. Posición número 3, Senton Hakenshimase. Episodio número 8, sube la opción número 4 de la semana pasada. Otro capítulo que ganó una posición más. Este estuvo más convexo que la anterior. Si bien el otro era una puta mamada, este tuvo más potencial para crecer. Qué gran capítulo. Realmente la historia está siendo una mamada andando, pero como es comedia, si la comedia unas semanas medianamente... No, esta semana estuvo muy competente. ¿A quién engaño? Estuvo buenísimo. Yo me cagué de risa mucho. Capítulo. Sí, señor. Posición número 2, Ochi no Toto Magi de Dekinai Dakedon Mini Korai. La OVA número 2, sube la opción número 7 de la semana pasada. De hecho, en realidad nada más se liberaron por horas aproximadamente. Nada más que esas horas terminaron que uno fuera el viernes y otro fuera el sábado, lo cual significa que la OVA desde el sábado ya estaba posicionada aquí. De hecho estaba de 1, pero le ganó el episodio que sigue. Pero estuvo genial. Realmente estuvo genial. La OVA tiene... Todos los grados de perversión que pueden pensar para una OVA hentai. Aparte de que tiene la calidad de la OVA uno. Esto ya se lanzó directamente. Grotes con el incesto. Ya hubo el netorare en toda regla. El agal. O sea, tuvimos de todo y todo protagonizado por un puto Shota. Increíble. El Shota refiero. Que buena OVA. Posición número 1, Magi Mashita e Hiruma Kun. Secondo Season. Episodio número 6. Sube de la opción número 6 de la semana pasada. El Dark Hiruma Arise realmente fue... No, no. No hay forma de no hay forma de menospreciarlo. ¿Se acuerdan que les dije que no iba a ser posiblemente superado por el episodio de la Caicho? Pues este... No mames, güey. Ya no sé cuál es mejor. La puta madre. Qué gran capítulo. La presentación de Dark Hiruma. Bien chat. Bien badass. Todo chingón. No hay... No hay... No hay ni una sola escena donde no me haya dado por dar un screenshot para robarme alguna de las cosas que había visto en el manga. Realmente la readaptación, la tinta y trama que le están dando los subpuntitos. Lo hicieron el mejor episodio por semana. Y... Todavía falta que se quedó corto porque terminó justo lo pero bueno. La puta madre. Nosotros hemos hecho un gran capítulo de la Royal One. La batalla de Barberus. La batalla de la batalla de la Universidad 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 de la Universidad. sobre todo tanto por el carisma de Hiruma que se ve reflejado guerrero por su bipolaridad de personalidad en esta ocasión, como por cada uno de los personajes de combat MICHAEL estar Donde puedo puntuarlos bajita la mano Como que alegro el segundo mejor personaje Y a Mary Y tenemos interacciones increíbles de muchos personajes También muy buenos En fin, espero que les haya gustado el ranqueo Si suscríbanse, dale a like, compártelo, estaremos viendo pronto Soy Mario, for the lulz, bye care ¡Suscríbete al canal!